El calor y la ternura ¿Por qué estar de un lado a otro Si al final lo olvido todo Y regresa a ti vencido otra vez ¿Por qué besar otras bocas Si ha llegado a mí me sobra Las caricias que me llenan a más y más ¿Por qué entonces busco en otras Lo que en ti nunca se agota? No hay nada que se compare Al amor que tú me das Estás ahí cuando quiero Cual perro fiel a su dueño Me das valor cuando algo me va mal Tu amor nunca me ha faltado Tú siempre estás aquí a mi lado Entonces, ¿por qué te tengo que engañar? ¿Por qué besar otras bocas Si a tu lado a mí me sobra Las caricias que me llenan a más y más? ¿Por qué entonces busco en otras? Lo que en ti nunca se agota No hay nada que se compare Al amor que tú me das Estás ahí cuando quiero Cual perro fiel a su dueño Me das valor cuando algo me va mal Ay, tu amor nunca me ha faltado Tú siempre estás aquí a mi lado Entonces, ¿por qué te tengo que engañar? Y ahora todo el mundo me acompaña Con la manita ¡Tam, tam, tam, tam! ¿Por qué te tengo que olvidar? Si sé que como tú no hay otra igual Oh, no, no hay otra igual ¿Por qué te tengo que olvidar? Si sé que como tú no hay otra igual Siempre estás a mi lado Cuando algo me va mal ¡Cógelo, cógelo! ¡Cógelo, cógelo! ¡Cómalo, cómalo! ¡Bum, pum, canta, pum! ¡Cómalo, cógelo! Y los boricuas de corazón ¡Con la mano arriba! ¡Cómalo, cómodo, 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 cómodo ¿Por qué te tengo que olvidar? Si sé que como tú no hay otra igual Siempre estás a mi lado cuando algo me va a amar Gracias por ver el video